Bienvenidos a CETEROTIGAS AL INSTANTE, vamos a la información. Mucha diversión y aprendizaje a través de manualidades y otros talleres, así como salud por medio de activación física, es lo que ofrece a cientos de pequeños el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al poner en marcha los talleres de verano 2019 que se imparten de forma gratuita en el Centro Cultural del México Contemporáneo, para los hijos de los agremiados y público en general. Ante los niños que se declararon listos para pasar este verano divirtiéndose y aprendiendo, la profesora Yolanda Martínez Mendoza, coordinadora del Colegiado Nacional de Organización, declaró inaugurados los 11 cursos que ofrece el recinto a lo largo de dos semanas y a nombre del secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, felicitó a los cerca de 300 niños inscritos por su deseo de aprender nuevas actividades que les ayudarán en su formación escolar. Durante la ceremonia inaugural, el profesor Jaime León Navarrete, director del Centro Cultural del México Contemporáneo, presentó a los maestros que estarán al frente de los talleres y dio la bienvenida a los alumnos de entre 6 y 14 años de edad que ya están en sus cursos, que habrán de concluir el 9 de agosto, quienes de 10 a 15 horas participan en yoga, donde aprenden a equilibrar salud y mente. Clown, que sin duda los pone a prueba. Cartonería, en el que reciclando materiales aprenden. Danza polinesia, danza folclórica y danza contemporánea, que sin duda son el deleite de las niñas principalmente. Acuarela, un curso práctico que los introduce al mundo de la pintura. Reciclabots, en el que el ingenio es el principal ingrediente. Muñecos de tela, que les permite crear figuras de su predilección. Papiroflexia, que es el arte japonés de hacer figuras con papel. Y fotografía, para quienes desde esta edad aspiran a retratar la vida y paisajes. Manuel Hernández, Centenoticias. Esto fue lo más destacado hasta el momento. Gracias por acompañarnos. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí. Y ahora, está usted informado.